Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de luisjubel.com Esta semana no traigo un pensamiento de fin de semana, tampoco traigo otra cosa bíblica, sino que una controversia que se ha dado una vez más de parte de John MacArthur. Como ustedes sabrán, John MacArthur no es una persona que me agrada mucho. Es un personaje que creo que crea controversia, aun cuando no desea crear controversia. Él crea controversia, me recuerdo hace años, cuando él dijo en la conferencia en la República Dominicana con el hermano Núñez, que dijo que el suicidio era correcto, pero que todos los pecados han sido perdonados. También cuando hizo su controversia con respecto a no ir a una convención donde iban a estar autores cristianos, incluyéndose Maldonado y otras personas, y Cash Luna y Marco Witt, y él se rehusó a ir, aunque primeramente había dicho que sí, y me acuerdo que hice un trabajo de investigación con respecto a eso, y lo publiqué, y que él se había comprometido con esta compañía cristiana, y después dijo que no lo iba a hacer. Y bueno, y otras cosas que nunca las he hablado en video, porque están en inglés, y no creo que valga la pena repetirlos, como cuando él dijo de que, si una persona tiene el 666, durante la tribulación aún puede ser salva. O sea, que este señor ha dicho muchas cosas, ha dicho muchas controversias. Y en esta última vez que no va a poder ir una vez más por su causa, o a esta convención allá en la República Dominicana con el hermano Núñez, que es la misma convención, que la primera que se dio fue donde dijo acerca del suicidio. Ahora el hermano Núñez ha hecho otra. Y MacArthur ha hecho un video donde dice que él tiene buenos recuerdos de lo que pasó, y recolecta lo que él experimentó durante esa conferencia. Pero después dice ciertas cosas que son muy reveladoras de lo que él piensa acerca del continente latinoamericano. Ya he documentado también yo, como él no apoya a los indocumentados en Estados Unidos, lo que él le dice a las personas que llegan a su iglesia queriendo encontrar asilo en su iglesia, lo que él y sus allegados, lo que le dice es que si están ilegales, mejor que se regresen a sus países. No hay una cosa de decirles, miren, pueden hacerse parte de este programa para poder llegar a ser residentes o tener un permiso de trabajo, sino que ellos simplemente le dicen, váyanse. Sí, les ayuda, pero con el fin de que se puedan largar, por decir así, de Estados Unidos. Y ahora él quiere que su modo de pensar, que su doctrina se propaga y se ha propagado más en Latinoamérica y se ha propagado mucho porque sus prédicas, que son los libros de él, han sido hechas libros en inglés y después se traducen al español y mucha gente ha sacado provecho. Yo no niego que se puede sacar algún provecho de lo que él dice, pero como un predicador o un profesor del seminario es cepa, no va a decir el hombre, porque a él no le gusta que digan su nombre, pero un profesor de cepa que publica en la internet, él ha dicho que la forma de que MacArthur enseña a predicar no es la correcta. Mira, cuando yo hice mi seminario, cuando hice el homilética, y voy a los otros seminarios aquí en la ciudad de Melbourne, tenemos buenos seminarios, ninguno de ellos tiene el libro de MacArthur para predicar. Eso creo que dice mucho. El libro de Harold Robinson es el libro que es mucho mejor para hacerlo. Pero hablando de esto, yo creo que hay cosas que él por ser un maestro, solo tiene una maestría de divinidades, su doctorado es honorario, no le quita de que ha escrito cosas que pueden ser de edificación, que pueden ser de información para la gente. Y también no le podemos quitar que ha estado muchos años, más de 30, como muchos dicen 40 años, en Grace Community Church, una persona que ha tenido una trayectoria en ese lugar. Pero el hecho de que ha tenido una trayectoria en ese lugar, también es el hecho de que ha hecho controversias durante todo ese tiempo. La controversia de la salvación también, es algo que se le dice Lordship Salvation allá en Estados Unidos o en inglés. Esa fue otra controversia que él tuvo. Critica mucho a los de la teología de la prosperidad, pero él mismo es próspero. También eso se ha documentado, también yo lo he documentado. En Estados Unidos usted puede obtener la declaración de impuestos tanto de personas como de compañías. Y ahí es donde se ha visto de que John MacArthur muchas veces hace más dinero de lo que él hace o de lo que él... Yo no creo que una persona de casi 80 años trabaje 80 horas a la semana. Y él dice que sí. Y por lo tanto, él le dan un sueldo combinado con todo lo que le dan de uno o más de un millón de dólares al año. No contando todas las otras facilidades que la iglesia le da, pagando todos los gastos que él tiene. Así que es controversial aún cuando él ataca a aquellos que son de la teología de la prosperidad, mientras que él también vive en prosperidad. Yo creo que esa es la diferencia entre él y John Piper. John Piper también es uno que dice que el evangelio de la prosperidad lo detesta, pero él se rehúsa a vivir en prosperidad y andar en primera clase como John MacArthur. Andar en buenos hoteles como John MacArthur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya son cosas personales, son gustos personales que yo creo que cada quien tiene derecho. Pero para alguien que está diciendo o tirándole o atacando a personas que le gusta vivir en opulencia, esa persona viviendo en opulencia creo que quita mucha credibilidad. Pero lo que ahora ha dicho él es un video donde dice que no va a poder ir a esta conferencia, ahí donde el hermano Núñez, en la República Dominicana. Y esto ha creado controversia y ha creado polémica hasta el grado de que a mi persona se me ha citado en un diario cristiano, en un diario en internet cristiano, donde yo digo que MacArthur no, que es lo que él está ofreciendo, que es lo que él está diciendo, que no es lo correcto. Si yo le digo racista y mi punto de vista es esto, mucha gente dice no, esto está equivocado. Bueno, entonces que sea un poco más abierto a los hermanos y hermanas que están indocumentados en Estados Unidos para que yo cambie de pensar. Si él no hace eso, pues yo no voy a cambiar de pensar. Y él parece que no voy a cambiar de pensar, yo tampoco voy a cambiar de pensar. Yo tengo derecho también de tener mi opinión. Y no lo negamos, no lo negamos de que, no nos mintamos, mejor dicho, de que hay muchos en Estados Unidos que son racistas, pastores. Y una prueba es esta, de que muchos de los estadounidenses que vienen aquí a predicar a Australia se asombran de que las iglesias acá son multiétnicas. Hay una iglesia de que yo he visitado, hay 80 naciones representadas en esa iglesia, de que son de 2.000 personas. En cambio, en las iglesias de Estados Unidos, tomando por ejemplo a Bayama Carthur, son predominantemente anglo o blancas o caucasians, europeos, blancos, y casi, y los latinos o de otras etnias son segregados o tienen otros cultos. Ese es algo que todos los que vienen de Estados Unidos se asombran de que en Australia no hacemos eso. Son pocas las iglesias de que toman a todos juntos y pueden lavar al Señor. Así, aunque yo sé que muchos van a la iglesia del culto de MacArthur de inglés, pero eso es una observación que me han hecho a mí y que han hecho aquí en Australia una y otra vez. Pero veamos primero el video y yo he tomado cinco puntos en los cuales yo quiero criticar a Joe MacArthur. Así que veamos en los cuarenta y algo segundos que he tomado este video que para mí son importantes que veamos. We all understand that people in the Hispanic world know about Jesus Christ. They know about the Bible, they know about God, they know about salvation, at least in some ways. They have biblical terminology because of the impact historically of the Roman Catholic Church. But they don't know Christ and they don't know the gospel of grace and they don't know the full revelation of scripture. So this is a critical God-ordained conference and I am believing that it's going to be more than a conference. It's going to continue to generate a movement. Viendo esto, yo puedo ver unas cosas. Primero, le da mucho crédito a la iglesia católica romana por el conocimiento bíblico o no conocimiento bíblico que tenemos en Latinoamérica. En esto yo veo que no toma en cuenta el papel evangelístico de las iglesias históricas. Y las iglesias históricas son aquellas como la bautista, la reformada, la luterana, la primiteriana, la anglicana, la metodista, que aunque viene un poco más después, poco después de las anglicanas y todas estas iglesias que acabo de mencionar, se considera una iglesia histórica. Y por qué no decirlo también a pentecostal. Y voy a leer una de las cosas que han escrito. Este video ha creado una gran respuesta con respecto a la historia de la iglesia. Y aquellos que quieran leer el protestantismo en Latinoamérica, pueden leer el libro que están viendo ahorita en la pantalla. Está disponible en luisjuel.com. También usted escriba el nombre del libro o escribe el nombre del autor y lo va a ver. Y va a poder leer la historia del cristianismo en, del cristianismo protestante en nuestras tierras. Así que lo que MacArthur está diciendo, así como en El Fuego Extraño, él dijo cosas que no son ciertas acerca de la historia de la iglesia, acerca de que los dones ya cesaron después del segundo siglo. Y Gary Shogren ha escrito con respecto, que también usted lo puede encontrar en mi blog, en luisjuel.com, cómo se documentan en el segundo siglo y hasta el tercer siglo operando los dones. Y cómo es que San Agustín, que también hace un gran alarde, MacArthur y Steve Lawson con respecto a él, donde dice San Agustín, de que los dones no se miraban en su tiempo, no porque hayan cesado, sino porque la carnalidad de las personas no dejaba que los dones operaran. Así que es otra forma de ver la historia. Y en este punto también MacArthur enseña su ignorancia o su falta de conocimiento, si queremos ser un poco más suaves con respecto a la historia. Es de Francisco Jesús Borges Cuculham. Este es un misionero anglicano en Italia, chileno. Dice, el primer iberoamericano ordenado en la historia fue el presbiteriano reverendo José Manuel Ibáñez Guzmán, en 1871. Estudió teología primeramente con el reverendo David Turnbull, para luego concluir sus estudios en Sacramento, California. Hablando acerca de MacArthur, dice, no tiene idea que el primer edificio protestante aún en pie en Latinoamérica es la actual catedral anglicana de San Pablo, San Paul's Cathedral, en el Cerro Alegre, en Valparaíso, en 1858. Y en 1868 se consagró el primer templo pervieteano en Chile, que sigue en pie hasta hoy día. Así que, cuando MacArthur dice que no se ha predicado el evangelio, que la gente conoce de una u otra forma a Dios, solo por la iglesia católica, como que si no existe otra denominación dentro de Latinoamérica, está demostrando mucha de su ignorancia. Dice Arthur Perales, que también sale en esta noticia que salió en internet. Dice, en México los primeros misioneros fueron luteranos, alemanes, llegaron a Chiapas en el siglo XVI, y murieron como mártires, antes que cualquier misionero gringo o inglés siquiera. O sea que el evangelio ha estado presente, predicado. Si es que no aceptan, como buenos evangélicos o como protestantes, no aceptamos que Roma predica el evangelio. Han habido evangélicos predicando la palabra en Latinoamérica. Ega Pacheco, que es un hermano metodista mexicano, Arthur también es mexicano. Él es, ha sido muy influyente, él es arminiano, pero ha sido muy influyente en las cosas que él está diciendo dentro de México. Y dice, en verdad no entiendo, es ese demeritar al trabajo pentecostal que se hizo en Latinoamérica. En 50 años, y está hablando un metodista, en 50 años de haberse dado el avamiento pentecostal, ya había ganado más almas, que en los 400 años habían trabajado los bautistas. Y es cierto, el movimiento pentecostal no solamente es una locura, como a veces MacArthur lo quiere proyectar. Hay un movimiento pentecostal reformado en Brasil, liderado por el obispo Macalester, obispo de las Asambleas de Dios, que aún los propios prebiterianos, de prebiterianos fieles allá en Brasil, lo han reconocido. O sea, que esto es lo que está pasando en Latinoamérica. No es algo que es un campo blanco totalmente, como MacArthur lo quiere pasar. Más de 350 mil iglesias se abrieron alrededor del mundo. Más de 35 mil misioneros, etcétera. ¿Por qué esta ridícula tendencia de emiritar al pentecostal? ¿Por qué no reconocen que están trabajando sobre suelo ya sembrado y donde se vertió dolor y lágrimas? Solo por eso es que este neocalvinismo me causa desagrado total. Lo chistoso es que sí, MacArthur es neocalvinista, aunque él en sus videos, él dice que él le teme ese movimiento que no lo pasa tampoco. Pero esto es lo que estas personas han dicho. El segundo punto que dice MacArthur es no conocen a Cristo. que en Latinoamérica no se conoce a Cristo. Yo me pregunto si él ha habido, ha habido ahí estado en Guatemala alguna vez y mucha gente dice, y esto es un caso pastoral que les voy a dar. Yo es cierto, dejé Latinoamérica a los 10 años, pero me he estado hablando con misioneros, he estado leyendo las revistas teológicas acerca de misiones y una cosa que sale, que enseñan en Latinoamérica y desgraciadamente vamos por este caso en una iglesia de Cachuluna. Una persona de Cachuluna que no lo estoy apoyando yo en su doctrina o en sus payasadas que hace, pero es un ejemplo muy difícil que la gente se convierta a esta gente de este nuevo calvinismo, este nuevo calvinismo. ¿Por qué? Porque una persona que, un hombre, un varón, esposo, padre de familia que era borracho, que era mujerero, que fumaba, que le gustaba ir a las fiestas, de repente llega una iglesia pentecostal o de otra índole que no es de agrado de MacArthur y cambia, ya no toma, ya no fuma, ya no desparrama su dinero, todo lo da su familia y es una persona que va todos los domingos a la iglesia. Que alguien le venga a decir usted nunca ha oído de Cristo, usted no conoce el Evangelio, el Evangelio ha hecho un cambio en esa persona. Entonces, ¿qué clase de Evangelio cambió a ese individuo? Yo de niño pude ver todos esos cambios y aún están en la iglesia. Yo de niño pude ver gente y de adulto pude ver gente que no tienen el Evangelio 100%. Los corintios no lo tenían tampoco, pero eran amados por Dios. Pablo no dice ustedes no han oído bien el Evangelio y ese es el problema ético, pastoral que crea cuando MacArthur dice estas cosas. Porque lo que está diciendo es que los misioneros se hicieron un mal trabajo y que ahora sí van a conocer el Evangelio. Porque vemos el desorden que está en Latinoamérica por ver el pentecostalismo. ¿Qué pasa con corintios? Entonces, Pablo hizo un mal trabajo con los corintios porque el desorden que hacían es oculto. ¿Qué pasa entonces con Gálatas? Que muy pronto dice Pablo lo dejaron a él para seguir otro Evangelio que no existe otro Evangelio. ¿Qué pasa entonces con todo esto? ¿Qué clase de ética pastoral o qué clase de modelo está trabajando MacArthur para él poder decir estas cosas? Yo creo que es un mal modelo que no va conforme a la Biblia. Tenemos que trabajar como dice Edgar Pacheco que se está sembrando y se está trabajando sobre suelo ya sembrado y donde se vertió dolor y lágrimas. Casi todos los que se convierten a este movimiento de MacArthur de este neocalbirismo en Latinoamérica la mayoría no son nuevos convertidos la mayoría son personas de que ya conocían al Señor que habían cambiado sus vidas y simplemente ahora oyeron este mensaje y se pusieron ojo esto es la verdad esto es la verdad si es la verdad yo no niego que sea una mentira pero como MacAllister dice este obispo de Sudamérica que ha hecho un video si usted lo busca en YouTube ponga Luis Jovel MacAllister y lo va a encontrar Pentecostal reformado y usted puede ver que ellos están tratando de reformar la iglesia de por dentro no sacando a las personas de las iglesias como hace Paul Washer y hacer otra iglesia sino tratar de reformar la iglesia si Núñez y toda esta gente dicen que quieren hacer una nueva reforma hagan la reforma por dentro de los que ya están salvos porque si no lo que están haciendo es robando ovejas punto número 3 no conocen el evangelio de la gracia una vez más que predicaron y predican entonces los misioneros perpiterianos luteranos reformados bautistas y muchos pentecostales no todos los pentecostales son arminianos y aún los arminianos se ha reconocido de que predican la gracia de Dios porque solo por gracia pueden ser salvos que no conocen palabra hacia Dios entonces si no conocen palabra hacia Dios entonces no somos salvos simplemente he puesto estudios en mi blog y una vez más de cuántas personas se han convertido en Latinoamérica estudios tras estudios y muestran porque el Papa Francisco está tan afligido afligido porque sus filas están haciendo más pequeñas en Latinoamérica porque el evangelio está siendo predicado y nadie puede decir que predica el perfecto evangelio porque todos tenemos tendencias pero si el propio catolicismo le tiene miedo a este movimiento porque está perdiendo adepto porque la gente está dejando de adorar sus ídolos porque la gente está tratando de seguir vidas santas si el propio catolicismo romano está afligido de esto ¿por qué MacArthur también? esa es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿por qué MacArthur también tiene miedo a este movimiento? ah porque está mal porque lo dice él una vez más yo digo dígaselo a la esposa de aquel hombre de que tomaba fumaba desparramaba su dinero que no le daba de comer a sus hijos y ahora sí él trabaja para su familia dígale eso a la esposa dígale eso a sus hijos es otra cosa que está pasando una reforma tiene que cambiar no solamente el modo de pensar sino el modo de vivir a Rick Warren lo han criticado mucho porque Rick Warren dice que la próxima reforma no tiene que ser de credos sino de hechos y desgraciadamente esa ha sido la historia de la reforma la historia de la reforma cambió totalmente el modo de pensar pero el modo de llevar el evangelio el modo de vivir cambió hasta cierto grado pero no como la doctrina o reformada se esperaba que hiciera y para decirles que Lutero antes de morirse él se estaba quejando de que en Wittenberg en su propia ciudad donde él comenzó la reforma la gente no cambiaba así que eso no es nuevo y vamos a decir entonces tenemos que mandar allá misioneros a Europa que son blancos porque el evangelio que oyeron ya se olvidaron recordemos que los europeos aún en su constitución europea han dejado la Biblia y Dios afuera entonces ¿por qué no mandamos para allá gente? porque es más fácil hacer que los latinos crean lo que esta gente nos viene a predicar y ¿por qué no se van mejor para los europeos? una buena pregunta punto número 4 tampoco conocen la completa revelación de las escrituras esto si es un gran problema y aquí es donde voy yo viendo la inconsistencia de MacArthur tenemos la Biblia completa en Latinoamérica no somos una tribu de que solo nos han traducido el Nuevo Testamento y estamos esperando que nos tengan el Antiguo Testamento tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento tenemos la Reina Valera 1960 1995 2000 2015 lo que sea la Biblia de las Américas en una versión internacional Dios habla hoy y otras no que son solo escritura no que dicen que cuando me acuerdo MacArthur tiene muchos muchos fotos cuando él está así con la Biblia que esto es lo que lo va a salvar esta es la revelación no es esa es la revelación que tenemos en Latinoamérica también a que se a que se merece a que se refiere entonces MacArthur cuando dice que no tenemos la completa revelación de las escrituras de que revelación está hablando Kundilani como él tanto dice unas nuevas revelaciones con esto muestran que su concepto de sola escritura quiere decir si crees lo que ellos creen sobre la sola escritura eso es lo que está pasando están manipulando MacArthur y este movimiento que la sola escritura es lo que nosotros vamos a decir lo que ellos están diciendo la sola escritura quiere decir que nosotros tenemos este libro esto 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 es la completa revelación de las escrituras que es que es lo que nos falta en latinoamérica esta es la santa biblia una versión internacional que es lo que falta entonces si él dice que falta aún revelación para nosotros en latinoamérica simplemente entonces él no es sola escritura él lo que quiere es que creamos como él y para finalizar dice la conferencia que están haciendo en la república dominicana es ordenada por Dios y estoy usando el término en español está ordenada por Dios cuando oyó Núñez o cuando oyó MacArthur esto no que Dios no les habla no que ya todas las órdenes de Dios están acá y bueno pueden decir es que lo que pasa es que hay que ir y predicar el evangelio pero él pero no está en la en la escritura no está que en la república dominicana en tal fecha tiene que hacer tal conferencia Dios se lo dijo porque entonces critica a las personas que presumen saber lo que Dios quiere y dice y dice mientras que él mismo si puede hacer tal cosa ven como MacArthur y muchos de estos personajes rechazan ver esas actitudes en otras personas pero ellos si se atribuyen que Dios les ha revelado de alguna forma o les ha hecho entender de una forma que lo que ellos quieren hacer está ordenado por Dios mis queridos yo creo que MacArthur en lo personal es una persona que no se tiene que tomar en cuenta en muchas cosas yo no es una persona que yo confío en él es una persona de que hay que oírlo pero con un grano de sal con cuidado pero cuando en 42 segundos que hemos visto que este corto clip que puse del video de él ahí podemos ver que le da mucho crédito a la iglesia católica ignora totalmente el trabajo misionero de los cinco siglos ya de cuatro siglos y dice que no conocemos a Cristo en Latinoamérica que no conocemos el evangelio de la gracia a pesar de que prepiterianos luteranos reformados han ido y les insto una vez más a leer el libro rostros de protestantismo de Latinoamérica dice que tampoco conocemos la completa revelación de las escrituras a pesar de que nosotros tenemos toda la escritura ya traducida en nuestra lengua y a pesar de que él cree en la sola escritura y finalmente cree que Dios ordena que Dios les dijo a ellos que ha ordenado x conferencia y me imagino que él ha de pensar lo mismo de su conferencia de pastores que Dios lo ha ordenado no sé pero siguiendo ese patrón entonces esa sería la conclusión más lógica ¿qué podemos hacer entonces mis hermanos? primeramente es indagar las escrituras ver si lo que dice MacArthur es cierto ver si es cierto que todo aquel que tenga el 666 durante la tribulación se salva cosa que la escritura dice que no ver si el suicidio está perdonado por Dios si el que suicida se va al cielo porque Dios le perdonó todos los pecados dice que el que peca deliberadamente ya no hay más ya no hay más perdón de él porque no pueden volver a crucificar a Cristo también nos lleva a leer más de la historia nuestra porque estos personajes traen su evangelio su interpretación de la sola escritura su interpretación de todo del evangelio y dicen ustedes nunca lo han oído pero si nosotros conocemos la escritura y si nosotros conocemos nuestra historia entonces estas personas así como estos hermanos como Francisco como Arthur y como Edgar pueden responder no usted está equivocado usted está equivocado y no insulte por favor no insulte y no insulte la memoria de los misioneros que dieron sus vidas para que este evangelio se predicara en Latinoamérica yo les dejo este pensamiento este mensaje y espero que podamos meditar orar por MacArthur orar por orar por estos hermanos que de una otra forma quieren traer el evangelio a Latinoamérica su evangelio pero no quieren trabajar con lo que ya Dios ha hecho en Latinoamérica que Dios les bendiga y hasta la próxima un recordatorio el lujovel.com no es gratis lujovel.com se paga lujovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios y necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología así que yo le invito de que usted puede apoyar en Patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes 10 dólares al mes 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes pero también puede apoyar por Paypal ahí puede poner el monto que usted quiera que usted disponga y claro se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros pagar en mi caso pagar las clases que tengo que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted así que yo le invito a apoyar a lujovel.com en lo que usted pueda Patreon es la mejor opción no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga así que le invito a apoyar lujovel.com